Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿De qué color? ¿Me hiciste lo que completo? No se acuerdo. Déjame verla. Déjame verla. Déjame verla. Bueno, venga. Bajamos el paciente y lo vemos. No recuerdo el nombre y no tenemos el nombre completo, ¿no? No lo recuerdo el nombre. Elvira. Elvira. 20 años. 20 años. ¿Qué tal? ¿Vale? Perfecto. ¡Verde! Hola, brazos tristes cerrados de húmero, ¿no? Vamos a ponerlo en aquel lado. Fractura cerrada de húmero, grano de 15, reflexión de 18, cardíaca de 15. ¿Cómo anda el dolor? ¿El izquierdo? Sí. ¿Te duele? Sí. Medio centro, medio húmero. Vale. Ahí no se debe ir aquí. ¿Una venda? ¿Una venda de esa? No, está muy chica. ¿No hay más ancha? Venga, de la sol también. ¿El simulacro de la venda? Vamos a ver. Ve anotando, por favor. Ve anotando. Elvira. Elvira. ¿Ya que usted ve algo transesuado? Me han hecho transesuado. Elvira. ¿Usted? Elvira, ¿qué más? Elvira. Elvira, ¿qué más? Elvira. La ferula, ¿qué más? Elvira. Elvira, Samaniego, Romanes. ¿De acuerdo? ¿Elvira, Samaniego? Sí, Romanes. ¿De acuerdo? Fractura, fractura de húmero. Fractura cerrada de húmero izquierdo. espérate que te ayudo no lo levanto no lo vas a poder enganchar no lo vas a poder enganchar déjate el brazo ahí dame dos cuadrados dame dos cuadrados anchos si hay, si hay de tela si le duele algo lo dice no es para coche no, no es para inmunizar ahí cogelo que te diga que te diga que te diga la última atención es que te diga es que te diga no ¿es que no? la camiseta es que te digas es que te digas no te digas es de tinto vale ¿es que te diga un tc? Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven. Ponemos la tijera primero y la llave de tron. Venga. Vamos a ir conectando el respirador, por favor. ¿Qué vías traes? Venga, aérea, aislada. Ventila perfectamente, vamos a monitorizarlo, por favor. Necesito otra vía periférica. Sondaje vesical y sondaje orogástico del cuerpo, ¿vale? Sondaje vesical. ¿Cuál es la camilla no será? Aquí va. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Fractura abierta de pie? Sí, es una fractura abierta. Me refiero izquierda que se ha puesto un aspecto, una delvernaje. Se ha llegado por el hospital. Sí, una vía aquí. Todo un momento estable. Se ha llegado por el hospital. ¿Voy? Sí, no sé. ¿Voy? 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 Aquí nos imaginamos, tenemos células neumáticas y tomamos pulso, seis litros de suero y se supone que la podemos cerrar. Se supone que le vamos a cortar el pantalón, ¿eh? Se supone que le cortamos el pantalón, ¿vale? Se encuentra lleno de distancia. Perfecto. ¿Y esto qué es? Suero. ¿Pero qué le han puesto ahí? Aquí le han puesto el pantalón, lavamos con suero, con presa. Con presa, una neumática y cuando se pueda, rayo. Si este no se queda ingresado, se va de alto. ¿De dolor cómo haces? De dolor estoy analisiado, así que... ¿Había rima quedó? Se queda, ¿no? Suero para la mano, ya está. Se queda, vamos. Pegarán un rito. Se queda, va, va... ¿ Provencio a dicen dolphins, diabetes o lungsos, maravilloso,iformes y vegetales? ¿Tenemos alguna constante? Sí, la tensión 3pr7 presente van de acción y les da... Lo pasamos así, ¿vale? ¿Va uno rojo? ¿Va el cinto? ¿Va el cinto? Un momentito, la boluquera. ¿Cuál está la boluquera? ¿Con la boluquera para aquí? ¿Está la metando, ¿vale? ¿La cabeza, mamá? ¿Una, dos, tres? ¿Agua? ¿Identificación trae a los números? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? ¿Vale? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Con rojo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.